1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 8, 8, 9, 10 Se quedaron 2 aquí ¿Cómo van? ¿Por dónde van? Pero es que tú nunca te encuentras una muerta aquí caída Es increíble Porque si ya se cae de ahí, que se mata Mira, mira, mira Disculpenme si alguna se cae porque Comandante, ibas sin paracaídas Ya, para que después la gente diga que es peligroso Bueno